Y ahora toca hablar de Pacífico, que es una película dirigida por Fernanda Romandía. Es largometraje mexicano en competencias, película que va a ser distribuida y fue producida por Mantarraya. Y bueno, yo creo que con eso tenemos un indicativo de qué tipo de película vamos a ver. Mantarraya tiene un estilo muy particular, recordemos que hay otras cintas que se han distribuido. Esta película se presenta precisamente por... es producida... tiene gente inmiscuida ahí. Qué feo se escucha inmiscuido. Tiene gente trabajando ahí, que es del grupo que creó la película de Alamar. Una de las mejores películas mexicanas en años recientes, con una historia muy emotiva acerca de un padre y su hija. ¿Qué es lo que ocurre acá en la de Pacífico? Pues vemos el proceso de construcción de un edificio que está cerca de la costa. Y nos metemos con algunos de los personajes. Tenemos, por ejemplo, Coral, que es una niña que está por ahí y que de repente va mucho a visitar la construcción. Porque ahí tiene algunos de sus padrinos. También seguimos acerca de la historia de una mujer que es la que se dedica a preparar lo que son los alimentos en esa parte. Y tenemos precisamente también la presencia de otro personaje que es una especie de poeta. Es una persona que de repente agarra un libro y se la pasa diciendo frases mientras va caminando en su trayecto a la construcción. De hecho, como que le echan carrilla. ¿Qué pasa en la historia? Pues en realidad no pasa mucho. Es una película en la cual nada más vemos el recorrido de estas personas. Jamás vemos cómo se termina la construcción, por qué es irrelevante en sí. Vemos la relación que se empieza a establecer precisamente entre la niña, entre Coral, la que les mencionaba al principio. Y Oriente, que es el otro personaje, el que es como el poeta, por decirlo de alguna manera, el que tiene esa característica. Y ahí vemos cómo son sus roces con su estilo de vida, etc. Lo cual trata de darle una especie de representación muy humana. Desafortunadamente no hay algo que lo vuelva como que muy relevante. No es como en el caso de Alamar, en el cual la relación padre-hijo es algo muy emotivo, muy cercano. En este caso no lo tenemos así. Entonces no va tanto en su demérito. Desde luego iban a buscar otro tipo de historia. No repetir lo que se hizo anteriormente. Sin embargo, pues desafortunadamente no hay una razón por la cual yo la pueda recomendar. Y muchísimo menos ampliamente. Pero bueno, es lo que está entrando ahorita en la categoría de competencia. Al parecer son 16 los documentales... Perdón, 16 los largometrajes que están en la categoría de ficción en competencia en este Festival de Morelia. De repente, por lo menos yo ya vi, ya escucharon en los comentarios algunos que yo no hubiera dejado que entraran. Pero bueno, después les hablaremos de otras películas que valen más la pena en otra sección de Churros y Palomitas para llevar. ¡Suscríbete al canal!